Buenas noches, ¿qué pseudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Ilegible, hijo de flauta. Vale, Ilegible, hijo de flauta. Venga, arranco esta entrevista en el mar, nos despediremos en un faro, así que te pregunto qué relación tienes con el mar, cuándo lo viste por primera vez, en qué piensas cuando estás en la orilla mirando al horizonte. Yo soy del año 65, de Granada, y está la playa, motriz alobreña, está relativamente cerca, pero siempre había muchísimas curvas, ¿no? Y fue el proceso de no marearte, pero te mareabas siempre. Cuando llegabas a la playa estabas muerto, ¿no? Y te daba tiempo para comer, luego no podías bañarte porque tenías que hacer la digestión, y ya te volvías para Granada para morir ya, ¿no? Eso, hombre, el tener el mar cerca, tiene esa perspectiva de escape porque no tienes fronteras, porque ni siquiera sabemos dónde termina, y la sensación siempre es como de líquido amniótico, ¿no? Como que vuelves a algún sitio, ¿no? Sin embargo, tú has pasado más tiempo mirando hacia arriba, ¿no? Sí, me gusta más, me gusta más, como decía Lorca, Granada, puerto natural de estrellas, ¿no? La salida, solo hay salida al espacio. Bueno, eso es, volvemos a la infancia. Yo nací con cielo limpio, digamos, ¿no? Nací en un barrio de protección oficial con cielo limpio. Y creo que hoy día el mirar al cielo es un acto casi revolucionario porque se nos ha robado, ¿no? Bueno, en Madrid se nota muchísimo más que estrellas puede llegar. A ver, tienen que ser luminosas, luminosas, luminosas para atravesar tanta luz desperdiciada al espacio. Así que aprovecho para hacer un alegato de cielo limpio. Hay algunas ciudades como La Palma, ¿no? En las Canarias que, vale, la gente dice que nos tropezamos por las calles. De eso se trata, de poder admirar el cielo, compartirlo. Esa es una de mis vocaciones. Un cielo limpio siempre impresiona. Vamos a irnos a esa casa en la calle Beleta, me parece, Beleta 3, en el barrio La Chana. Así como lo sabes tú. De ilegible. Sabes muchas cosas de ilegible. Sí que sé. Y vamos a encender la tele. No sé si estás con tus hermanos y ves esto. No sé si estás con tus hermanos y ves esto. Está bien, nuestro. Les observamos con atención. Águila 1-4, monitor depósito zonador. Soy la doctora Russell. En cuanto esa nave despegue, empiece la comprobación manual del caso. Sí, doctora Russell. Ahí está el conflicto. Apareció el conflicto, doctora Russell. Con tan pocos medios. Tiene muy pocos medios. ¿Dónde te lleva, dónde te lleva este fragmento de la serie? A la estación Alfa, que estaba en la luna. Era una serie que solo tuvo un par de temporadas, 1976, 1975. Y era la serie culpable de que yo llegara siempre tarde a clase porque la ponían después del telediario. Entonces, yo tenía, pues, en aquella época el turno era partido, ¿no? Ibas por la mañana y por la tarde. Y luego la tarde, sí. Y por la tarde siempre llegaba tarde porque no podía perderme ese mundo que presentaba. La luna se había ido por... La luna albergaba residuos atómicos. Explotan y la sacan de su órbita y ahí van descubriendo nuevos mundos. Pero tu fascinación por el universo, que antes hacías ese alegato a favor de los cielos limpios en contra de la contaminación lumínica. Vale, ¿esa fascinación por el universo viene a partir de esta serie o viene desde niño? O sea, ¿es algo que tú tenías desde niño esa curiosidad? Hay una anécdota muy graciosa en mi familia. Había un cine... ¿Puedes dar dos auriculares? Yo te aviso si tienes que escuchar algo. Había un cine de invierno, había un cine de verano y un cine de invierno. Y mi madre, pues, pocos años después yo tendría siete añillos, seis añillos. Mi hermano, nueve, diez y el de en medio, ocho, por ahí. Y mi madre nos deja en el cine y nos deja para ver Odisea Espacial 2001. Llegamos como quince minutos antes de que terminara. Mi hermano Jesús no nos dice nada y nos mete. Vemos quince minutos, que es el final ese, que van las luces estroboscópicas. Y ese hombre metido como en un museo, todo blanco, cuando veímos que termina la película. El final de la película de Kubrick. De Kubrick. Y nos volvimos para la casa. No, no visteis la peli, solo los últimos quince minutos. No entendimos nada. Volvimos a la casa. Pero, ¿qué hacéis aquí? Pues, si han pasado veinte minutos. Pues, que ha terminado la película, mamá. ¿Cómo que ha terminado? Y otra vez ya nos volvió y ya le dijo a la acomodadora que es que mis niños son tontos. Esa es la primera impresión, ¿no? Y luego en la televisión también esa serie de los muñecos, ¿no? Los Thunderbirds. Y todo eso porque Barry Gray, de la música que hemos oído, la banda sonora de la serie que la compuso Barry Gray, que era el que hacía las bandas sonoras de estos muñequitos, ¿no? Que era también, eso era, estos que se mueven así. Vamos, puedo, a través de la música, puedo recordar otra vez la angustia de mirar la hora, mirar el final, mirar la hora, mirar el final. La verdad que es increíble cómo luego este cielo, este universo, esta fascinación por el abismo, por el verdio que produce la inmensidad, puedo entender, acompañado toda tu trayectoria. Pero me voy a ir a esos tres hermanos, ¿no? Que erais, de los que has hablado, Jesús, Ángel y tú, que no sé si estáis en el relleno de una escalera y alguien os preguntó, vosotros, ¿qué vais a hacer? Y entonces dijisteis esa frase mítica, que hoy forma parte del barrio de La Chana, en ese graffiti que ha hecho el niño de las pinturas, que es... Nosotros cuando seamos grandes vamos a ser artistas. Nosotros cuando seamos grandes vamos a ser artistas. En aquel tiempo, mi hermano Jesús pensábamos en el circo. O sea, porque luego la frase se redimensiona cuando seamos grandes, ¿qué? ¿Qué grandes? Grandes de crecer, o cuando seamos grandes personas, o cuando hayamos avanzado y seamos mejores. Entonces, yo, como recuerdo que lo decía, porque quería irse al circo y ese tipo de cosas, era la época de los cancioneros, donde te sentabas así también en el rellano y cogías las canciones de Nino Bravo y las cantábamos entre los amigos. Pues de las pocas radios que había, las tenía mi padre en la barbería, sonando siempre Pepe Pinto, Juanito Varderrama. O sea, tu padre tenía una barbería en La Chana. En La Chana, porque emigró, volvió, se fue dos veces, volvió en el 68 y ya montó la batería en lo que era el dormitorio. Por eso suelo decir algunas veces que yo nací en una barbería. Es lo que se convirtió en el dormitorio donde nacíamos, porque además era una España de matronas. Nos nacíamos con matronas en nuestra casa y eso se convirtió en la barbería. Entonces, para mí, siempre, ¿sabes lo que más me gusta de las barberías? El hablar blanco, no se dice nada nunca. Mi padre tenía que evitar, ya estuve en tiempos de franco y todo eso, cualquier referencia política. Y ahí yo aprendí mucho de palique vacío, ¿no? El hablar blanco, qué expresión. El no meterte con nadie. No decir nada comprometedor, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo seguir la conversación, evitarla, torearla, que no seamos que la gente, aquí hay unos de un coloto de otro. El tener un negocio abierto al público, que en aquellos tiempos también se abría hasta las 12, ¿no? Hasta que se iba el último cliente. Eso es lo que también a mi padre le fastidiaba más. Dice que es muy servil, porque tienes que esperar hasta el último cliente. Pero allí se quedaba en verano hasta las 12. Pero también frutería y otro... En el barrio todo abierto hasta que se iba el último a la cama, a la vida de barrio. Como la serie, cuéntame, igual, igual, igual. O sea, no hay que ni le quitan ni le ponen. Alguna vez he leído que a la Chana le vino muy bien la llegada de mucha gente del Sacromonte cuando se inundó, porque llegaron las familias del Sacromonte a la Chana y entonces trajeron también todo su arte. Claro, pero fue de manera casi dramática. ¿Cómo fue eso? Fue una convivencia a la fuerza porque las inundaciones habían derribado las cuevas de terreno poroso, ¿no? No en vano allí hay minas de agua, que es encontrar agua horadando. Eso se derrumba y se crean unas chabolas de tela, como a Jaima, y vienen al lado de nuestro barrio, ¿no? Población gitana principalmente. Entonces se hace una convivencia a la fuerza, en el que nosotros estamos bien, estamos viviendo en la protección oficial y ellos están siempre separados, ¿no? Pero aún así había una convivencia, un oír cosas, empieza a haber... Luego la perspectiva la del tiempo, porque tú en ese momento naturalizas el que se les trate peor o el que se les meta en guetos, ¿no? Pero ese recuerdo va madurando en la mente del niño que se hace adulto y empieza a comprender el significado real de la injusticia. ¿Vosotros de pequeños, por ejemplo, jugabais con los niños del Sacromonte? No, había muy poco trato, pero nosotros, claro, en seguida ya cuando creciamos un poco, ya que éramos más malillos, ya sí había más... Las pandillas, ya... Ya sí había más conexión, pero de primera recuerdo de niño que había su mal rollito y todo, pero luego vas adelante y dices, es verdad, el sufrimiento de este pueblo es real, donde van, ya te digo, primero casi de tela, y luego chabolas prefabricadas, un calor tremendo, un territorio sin ley, estuvo así casi... Hasta finales de los ochenta, lo que se llamaba La Virgencica al lado, pero para mí fue ilustrador, pero madurando a través del tiempo, ¿no? Eso ha hecho también que todos los que veíamos aquello tengamos luego un sentido de justicia, decir, yo también me porté mal, yo también me porté mal, y no vi que el sufrimiento de esta gente que lo echan de sus cuevas, de su modo, y luego nosotros hemos intentado, y artísticamente y personalmente... Sí, artísticamente, ¿cómo os influyó que estuvieran cerca? No sé si oíais música, si notabais deis su arte... Claro, ya empieza, aparte de lo que era la barbería, empieza hoy ese soniquete flamenco y aflamencado, aunque tú estás descubriéndote y buscando lo epigenético, digamos esa genética musical que te rodea, los sajón, los americanos, los Beatles, los doors y todo eso es lo que te... Pero sin embargo algo se está incubando dentro, ¿no? Que en mi caso lo relacioné mucho más con la explosión de Triana, todo eso ya veías que había una unión y que te estaban trayendo en realidad un arte grande. Luego íbamos a Sacromonte y queríamos ser amigos de ellos y tal. O sea que también hubo un feedback de justicia, pero al principio sí que se les trató desgraciadamente mal y hay que ser realistas en eso y asumir las consecuencias. ¿Por qué Antonio Arias de Lagartijanix se ha puesto ilegible hijo de... Flauta. Flauta. Claro, es un nombre que suena a muchas cosas, pero no quiere decir nada y tiene que ver con el último trabajo que hemos hecho de Lagartijanix, que se llama El perro andaluz, basado en un poemario disperso de Luis Buñuel y en uno de sus múltiples guiones que nos sacó, no uno de los muchos guiones que nos sacó, este lo hizo con otro escritor surrealista, Juan Larrea, y es uno de los guiones que nos llegó a realizar. Y la historia también es fascinante porque desemboca en el mar, también ocurren siempre cosas absurdas y sin sentido... Surrealismo puro, surrealismo puro. Bueno, voy a repasar algunas cosas contigo, Antonio Arias, como digo, de Lagartijanix, 14 discos, desde hipnosis hasta este perro andaluz, en medio ese mágico Omega con Enrique Morente, que marca... Enrique Morente, ayer o por ahí fue el aniversario, parece mentira, 12 años, que estemos hablando de una persona que desaparecía hace 12 años y que no se va de nuestra mente. Cuando no te acuerdas de su arte o te pones algún disco, está claro, pero si no vas por la calle y dicen, ¿de qué va este hombre? Dice, hombre, las cosas que hacía... Porque yo intento explicar también a mi equipo lo que ha supuesto Omega en la historia de la música, que es tan importante como lo que supuso la leyenda del tiempo. O sea, es una ruptura total con la música que estábamos oyendo hasta este momento, con la experimentación, una apuesta por explorar terrenos desconocidos, y encima fue un exitazo, que eso es casi lo más fuerte, porque yo entiendo que Enrique Morente y vosotros, y tú, cuando estáis haciendo este disco con los poemas de Lorca, con esa instrumentación mezclada con el flamenco, la voz de Morente, vuestra aportación brutal, estarías pensando, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Él decía, nos van a matar, ese tipo de cosas, ese humor que él tenía. Vosotros, súper rockeros, punk, metal, él con el flamenco, de pronto una fusión increíble. Seguiría en un momento, él vuelve a vivir a Granada a mediados de los 90, en el 94, al final, yo lo había conocido en el 82 cuando militaba en 091, porque era muy amigo del manager Paco Ramírez, otro activista cultural, y él ya en el 82 acababa de sacar el disco Sacromonte, que es muy cercano a los sonidos, ya había hecho cosas con Walberto muy progresivas, y le vi que siempre era muy positivo. Luego nos encontrábamos y cuando vuelve a vivir le digo, Enrique, pues estamos nosotros con el grupo, tal. Mi hermano Jesús empezó a desarrollar un estudio de un poema que yo desconocía, y Enrique también que era omega, poema de 13 versos, poema para muertos. Poema para muertos, sí. Pero ya era de poeta en Nueva York. No estaba muy bien localizado, al final se ha definido que era en ese, y lo tuvimos claro, dice, Enrique, somos el ruido, nosotros somos el ruido de la ciudad, y tú eres la voz de la sangre, vamos a juntarnos y vamos a cantar este poema. Sin ningún plan previsto, solo era un milagro conseguir que ensayáramos con Enrique. Y ahora, aparte de lo que era Enrique, era Premio Nacional de Música, eran muchas cosas. Cuando conseguimos ensayar, y en ese primer día, en 20 minutos, sale la canción, de hecho, le dije, perdón, Enrique, ¿puedo grabarlo todo? Y está grabado desde que nos juntamos, desde que nos sentamos, y dice, Enrique, esto es la bomba. ¿Y si repetimos tres veces el parón que hemos hecho de la hierba? Y dice, tenemos una canción. Eso nos metió en un mundo demasiado nuestro, en el sentido de que nos olvidamos del mundo alrededor. Era impresionante para mí y para todos, sonaba increíble. En cuanto empezamos a desarrollarlo, queríamos sacarlo con nuestra compañía y vimos que la gente todavía no estaba en ese plano. Intentábamos tocarlo en el ambiente rockero, la gente se reía. En el ambiente flamenco nos echaban a pedrar y decían, Enrique, ¿pero a ti te ha pasado alguna vez esto? Digo, yo creía que a ti te había pasado. A mí no me ha pasado esto nunca. Y a vosotros, a mí tampoco. Sabíamos que habíamos dado hueso. Y en un principio fue una relación bastante extraña, pero a los dos años ya empezamos a ver que el run run y empieza a jugar en otra liga ese disco. Hasta Leonard Cohen lo publicita en un programa de radio. O sea, ya... Sí, sí, sí. Eso ya entra en otra liga. En otra liga, exactamente. Y aquí, aunque no tuviera mucha repercusión, cuando salió el disco nos podíamos beneficiar de la ruta de Enrique por Europa. Entonces podíamos sobrevivir fuera de España, y aquí tocábamos algo. Pero la cosa fue creciendo y fue creciendo tanto en Europa como aquí, hasta que ya desembocamos en Nueva York. Estamos empezando con Enrique en el 95 y en Nueva York ya estamos en 2003. Y ahí sí que hubo como un bajonazo, no porque habíamos tocado en Fuente Vaquero en el 95 o en el 96. Y habíamos hecho el recorrido, el tour completo hasta Nueva York, tres días en Nueva York, cantando a Lorca. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que se nos ocurrió, pues además pasárnoslo bien. Entonces ya en la siguiente gira, ya sí era un aspecto más lúdico, porque en lo primero estaba la presión, la valentía, también cuando había muchas crisis. El riesgo, claro. Claro, entonces nos mirábamos y como si alguien fuese a saltar del barco, pero Enrique era un capitán pirata, como Dios manda, un aventurero. Su entorno también lo veía. Le echáis mucho de menos, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan valiente? Le echáis mucho de menos a Enrique Morente. Bueno, lo comentabas antes, ¿no? Que ibas hablando por la calle y pensabas... ¿Y qué es lo que nos enseña? Nos juntamos con él y nos enseña justo lo que nos falta, que es cómo... Vale, no abandonemos el rock. Él decía también, a mí me gusta mucho el doble blanco de los Beatles, no sé, lo conocía y tal, pero no lo abandonemos. Y Perén nos enseña, a través de enseñarnos el flamenco necesario para tocar con él, nos enseña otras claves para aportar a nuestra música. Digamos que ahí aportamos lo genético, ¿no? Y ya lo buscas y ya empiezas con esa autoridad que te da el haber trabajado con un maestro. Y tener un disco que, como tú bien dices, lo hermanan con la leyenda del tiempo. Una torre inmensa. Y curiosamente dice, leyenda del tiempo, Lorca, Omega, poema para muertos, Lorca. O sea, que lo puedes combinar, aunque sea trágico lo que dice. ¿Hay algo? Yo, y con Enrique siempre lo hablamos, el proyecto era buscar la música dentro de ese tronco que era Lorca. ¿No? Decía algo así Miguel Ángel, que la estatua estaba adentro. Yo no lo sé por qué. Pero era eso, buscar la música en Lorca, ¿no? Y aunque sea, pues, en 13 versos que parecen absolutamente surrealistas, pues adquiere una musicalidad. Bueno, y sobre todo en Boca de Enrique, que ahí hacemos una tesis profundísima de Lorca, ¿no? Nunca antes Lorca había sonado de esa manera, ¿no? Tan visceral. Y creo que ya cambió todo. Cambió todo para siempre. Bueno, Antonio y Areas, vamos a irnos al Perro Andaluz. El último disco de la Artijanic, que se va a otro inmenso. No tanto como Lorca, porque Lorca es único y está en otra dimensión. Pero Buñuel... Literato. ...tiene tela también. Y entonces te vas a Buñuel exactamente literato. Yo no sabía que Buñuel tenía poemas, que tenía este poemario, el Perro Andaluz. Sí, había algún artista, Ángel Petisme, Aragonés, incluso alguna canción, Luis Eduardo, que utilizó el poema, me gustaría para mí. Pero como se... Buñuel llega a decir que lo tiene en imprenta, pero nunca llega a tenerlo en imprenta, se va editando en diferentes revistas. Lo mismo La Ultra, La Gaceta Literaria, lo que había en ese momento. Como recibimos un encargo en 2017 de poner música a mis imágenes de Buñuel, sabiendo que él lo detesta, pues busqué en internet poemas y empiezan a aparecer. Esa locura que, como él bien dice, esa voz propia es surrealista, que como él bien dice, ponle un número a cada verso y tendrá un guión de cine. De tal manera que era novísimo para nosotros, era una manera de acercarnos, musicarlo, que son del año 20, pues la música del año 20, que es de Aragón, pues la tradición de Aragón, vamos a mezclar esas dos cosas y vamos a dejar que nos guíe el propio Buñuel. Déjame que escuchemos Pájaro de Angustia, que está aquí la voz de Buñuel y ahora me cuentas también. El blues es jazz, ¿no? El blues es jazz. Me acuerdo, ¿dónde? El Limehouse Blues. El Limehouse Blues. Me acuerdo muy bien. Blues es jazz, ¿no? Un blues. Me acuerdo perfectamente del Limehouse Blues. Esto era el año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban el tempo y el ritmo, llegaban pervertidos, las cinco papas. Un plesiosauro dormía entre mis ojos, mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristan e Iseo. Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano, se ajusta a lo que quiere ocultar. Despelletada me mostraba tus músculos de madera y los ramilletes de la furia que podían hacerse con tus penas. Entre nuestros pedos que temblaban como las hojas de un jardín. Todos los diálogos de amor se parecen Todos tienen acordes Delirantes Antonio Arias, Lagartijanic. Habéis hecho un disco muy bonito, este Perro Andaluz. Muy, muy bonito. Muy Lagartijanic. O sea, mantiene el sello inconfundible de vuestro grupo, pero me ha parecido que las melodías, la forma de introducir, por ejemplo, esta voz de Buñuel con esa instrumentación de los años 20 al principio. Se puede mantener el tiempo, todo se va a hacer... Las letras son todas versos de Buñuel. Del poemario este. Solo hay uno que no tenía previsto en el poemario, que es de 1934, que es Una jirafa. Que era una performance con André Breton y que también es un libro en sí mismo, ¿no? Es una performance en la que cada mancha de la jirafa tiene un poema o una experiencia, ¿no? Surrealista. O sea, lo bueno de estos poemas es que si la gente... Vale, les van a sonar nuevos, no son muy conocidos, pero en cuanto cierre el ojo les va a sonar a todas las películas. Son cinepoemas también, ¿no? Son cinepoemas. Claro, Buñuel creo que su expresión poética la dominó mejor en el elemento más complicado, en el cine, en lo más complejo. Pero ahí era capaz de plasmar todo eso, ¿no? Hay frases en otras canciones que están en sus películas. O sea, que aunque no, aunque te suene nuevo, lo vas a reconocer. Que esa es también la llamada que tiene. El disco que más años hemos trabajado, pero no para barroquizarlo, sino para que fuese cada vez más impregnándose la producción de David Soler con Marcel. Está en función de Luis Buñuel más que en función de Lagartígenes. Las colaboraciones están más en función de lo que podemos aportar a lo que sentimos con Buñuel, que vale, es todo para el grupo, pero eso creo que uno es mejor músico cuando te enfrentas a otros poetas que si fuera para ti mismo. Hay otras limitaciones que saltan por los aires en este tipo de textos. Te voy a decir una cosa, Antonio Arias. Hay mucha gente que descubrió a Lorca en el Omega. Mucha, que no sabía que esas canciones eran poemas de Federico García Lorca, aunque creamos que sí. Y ahora mucha gente igual descubre a Buñuel por este disco El perro andaluz. Igual ni siquiera ha visto la película, ni conoce el cine de Buñuel. Pero el surrealismo de las letras, la poesía de las letras, la modernidad también, porque yo creo que en todos los discos de Lagartí y Janik, que habéis tocado todos los palos y mezclado todos los palos, hay una evolución. Y creo que todos esos elementos de una u otra manera están en este disco. Y además, para Ma Inri, el perro andaluz, o sea, tanto el poemario como la película lo mantiene, que ese dolor que se queda a Lorca, bueno, ya lo que hablaron en los años 30, Buñuel y él vuelven a relacionarse, pero ese dolor, para mí también era decirle, Lorca no te enfades, te has hecho una película, te has hecho una película, te has hecho un poemario. O sea, al insultarte es una manera de adorar surrealista, ¿no? Ese grupo rompió tantas cosas. ¿Cómo era? Era necesario. Dalí, Buñuel, Lorca, Tela. Vaya grupo. Vaya grupo. Y cada uno cumpliendo su misión. El enfant terrible, por supuesto, Dalí, que es capaz de traicionar todo lo que se ponga por delante. Muy surrealista, muy punky. Buñuel, el bruto, llena de brutalidad, esa sofisticación surrealista francesa, ese manrai, llega este y empieza a cortar, ojo. Esa crítica feroz que hace Buñuel, A la sociedad en general. De una forma tan poética y tan sutil también y tan delicada, pero tan macarra. Sí, sí, refleja que va para desestabilizar todas las estructuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego está Lorca, que vuela sobre todo a ellos y que ellos, aunque en el tiempo que edita Romanceiro Gitano y lo critican, le dice arte surrealista, luego lo hace un poco, pero Buñuel y Dalí, hasta el último día de sus vidas, tuvieron el nombre de Lorca en los labios, ¿no? Es como, para mí, es decir, esta es una novela de ciencia ficción. Ella no ha muerto ninguno, Buñuel tiene 140 años, ellos siguen influenciándonos, no porque sea antiguo, lo entendemos, ¿no? No porque sea en blanco y negro le falta color, también está ese homenaje al nacimiento del cine, al subconsciente, que ahora tan buena compañía le haría nuestra imagen pública de redes, no algo subconsciente, algo surrealista. O sea, todo es un punto en el que, como con Enrique, como con Lorca, como con Bar de la Mar, llama a, no solo a la colaboración de instituciones que hemos tenido, sino que abre la puerta e invita. En los directos lo hemos hecho, que es juntar las imágenes de Bar de la Mar, que tan gentilmente siempre la familia nos facilita, o sea, Bar de la Mar con textos de Buñuel, imágenes de Buñuel con textos de Lorca. O sea, hacer lo mismo que hace él en su película, encerrar a cuatro personajes en una habitación y ver cómo se comportan, esa ontomología que sale en algunas de sus películas. Bueno, Antonio, quiero cerrar con Bacanal, que es un tema que nos ha gustado mucho en el equipo, pero dime antes con quién te gustaría estar en un faro, encontrarte o reencontrarte. Con mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Carmen, que murió el año pasado. Carmen. Sí, porque ahí cuando muere una madre hay un desarraigo, es como que te le vas del suelo. La parte material que te trajo ha desaparecido. Tú vienes de nada, ¿no? Ahora mismo, uno cuando... Pero tiene una parte buena que aunque mi padre esté en onagenario, pero empieza a conocer a otra persona. Siempre los tienes en grupo, en equipo, ¿no? En pareja, tus padres, sí. Pero cuando se quedó solo que es triste y es muy duro y es otra organización, pero acabas conociendo a otra persona. Mi padre, aparte, ha podido recuperar mucho el tocar la bandurria, tocamos. Él tiene una... O sea, en onagenario se pone a tocar la bandurria ahora. Sí, sí, tocamos porque así... Sabes que has descubierto como a otra persona al morir tu madre. Y así no hablamos de pena en ese rato y como todos, cuanto más avanzamos en edad, más nos vamos acordando de nuestra infancia. Por ejemplo, me dice, mira, y esta melodía es de la que cantaba mi madre. No, hay granada, no sé qué, no sé cuánto. y o sea, que por supuesto es una tragedia, pero también es vida, es parte de la vida y yo creo que toda esta cultura que nos ha rodeado nos ha dado siempre motivos para entender la vida, ¿no? Para entender la vida, ¿no? Esto que hablamos, ¿por qué elegible? O sea, comprender la cantidad de cosas que no vas a poder desarrollar, ¿no? De tus proyectos, el ser feliz con los que tienes, ¿no? Y poder participarlo. Este disco, la misma portada de Alfonso Pulla refleja esa salida al blanco y negro de los trabajos anterior, dice que este es el color, os vais a reír, os vais a reír. Y si no fuera por Buñón, ¿cuándo iba a cantar yo Senos y Coito y Beita? Está genial. O sea, que nos ha ayudado bastante y de su mano seguimos. Antonio Arias Lagartijani, gracias por venir a presentar aquí el Perro Andaluz. Muchas gracias, Mara, ha sido increíble. Me ha sorprendido todo, todo el tiempo, ¿eh? Ha sido un gustazo el charlar con tu. Contigo jugar Poké es perdida, segura. San Bartolomé, 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 Gracias.